hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión pues por primera vez por primera vez amigos jugando a la temporada más bien el primer vídeo de la temporada 30 para mi canal de youtube de mobile legends así que vamos a jugar con matilda espero disfruten el vídeo así que vamos allá ok amigos estamos acá con matilda mejorada sin duda porque le le han subido un poco a este héroe ok dentro de partida amigos ok por lo que investigue ahora tiene más voladitas de esas que se disparan cuando uso la ulti así que vamos a comprobar amigos vamos a ir con el tirador ok porque bueno voy a hacer el rol como de ciertamente de tanque de tanque amigos y pues o sea de apoyo pero voy a jugar como tanque ok bueno pues aquí está el tanque enemigo y vamos a buscar tomar ventaja ok y pues tratar de hacerlo bien bastante bien en esta partida ok le suelto la primera él me hace bastante daño y nos llevamos la kill amigos eso ok amigos estamos súper bien porque logramos hacer una kill ya y pues yo de apoyo apoyo un apoyo asesino ok y vamos a ir buscando hacer una buena partida y pues eso amigos mantenemos el pusheo acá y esta partida al parecer amigos también va a ser salvaje porque bueno porque creo que nos va a ir bien así que bueno vamos a tratar de hacerlo bastante bien ok y eso amigos ok limpiamos la línea y ahora sí regresamos ok 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 bueno ando rotando amigos porque es bueno rotar como ustedes sabrán es mejor para el oh me llevo una kill eso amigos y pues es mejor para mi equipo casi nos llevamos la doble kill ok 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 He encontrado compañeros así un poquito Bueno, como siempre Que les gusta jugar un poquito Usamos la ulti Y kill para nosotros amigos Si que les gusta jugar un poquito troll Pero también me han salido También he encontrado equipo bastante OP O sea que juegan bastante bien amigos Ok, eso Bueno, ha habido partidas que si Bien, bárbaras Que si han quedado broncitos los rivales Y pues Siempre se dan alguna que otra partida Si amigos Donde uno sube muchísimo de nivel En comparación a los rivales Ok Bueno, vamos a por la Odedo Ok Ya tenía activada mi primera Y vean el baño Nos llevamos la kill eso Bueno amigos Nuestro comienzo ha sido brutal Este Vamos 4-0-3 Así que pues eso amigos Tratar de no morir Es súper importante Porque Bueno Se puede tomar ventaja De los enemigos Y De los rivales Entonces eso Pues con más horito Se hace más daño Ok Continuamos Y rotamos aquí esta línea Para ayudar a los compas Usamos la ulti Le hicimos bastante daño Uy Esta Uy No le logré Bueno Se escapó No le logré Acertar la primera ahí Pero bueno Ok ¿Tú quieres más Roger? Bueno ¿Tú quieres también? Pero se nos escapa Ok Ok El Roger no quiere ningún enfrentamiento Ahorita Bueno Al menos con nosotros Y pues Eso Ah Vienen aquí Oh oh Estoy en problemas Veamos Ah Uy A duras penas Me logré escapar Amigos Sí Que a duras penas Es que me tenían atrapado ahí Pues estaba complicadito Estaba complicadito Para Salir de ahí Amigos Súper 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 Pero lo logramos Ok Bueno 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 Continuamos Mis amigos Usamos la ulti Hoy no va a ser igual No 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 Jeje Ay bueno Ah Sí Chil Para nosotros Amigos Nos volvemos Asesinato doble Ok Mis amigos Asesinato doble GG Ya vamos bastante bien Ok Bueno Este Hemos tenido un buen comienzo Y pues Eso amigos Eso Eso Si se puede en esta partida Creo que Efectivamente va a ser nuestra Entonces amigos Pues Hay que ganarla Ok Y pues Rotamos amigos Como Es Sumamente necesario Este Rotar Y pues Eso Continuamos acá Con la rotación Y Bueno Ah Viene este Le hacemos Dañito Y eso Eso amigos Deleteado Ok Ahora sí Regresamos A base Ok Veamos Veamos Que se cuece Por acá Ahí está Este Mago Por acá Veamos Si le hacemos Dañito A la torre Veamos Ah Sí Efectivamente Le hicimos Un poco De daño El parpadeo Me viene Súper Bien Le activamos La ulti Pero Problema Vienen aquí Todos Uso parpadeo Para evitar Y bueno Veamos a ver Que podemos Hacer por acá Amigos Están presionando Por acá Bueno Creo que se llevaron La tortuga Ay No me voy a morir Ay Es que eran Bastantes Amigos Eran Efectivamente Bastantes Ok Mis cracks De youtube Continuamos Ok Continuamos Continuamos Y veamos Veamos Amigos Este Como sigue Esta partida Porque Bueno Hay que Ganarla Efectivamente Y pues Si se Si se Perdiera Habría que Aprender De los Errores Ok Pero esta La vamos A ganar Mis amigos Y Bueno Este Si venía Uh Hay mucho Daño aquí Activo La ulti Pero Se me Fue Despacito O sea Muy rapidito Más bien Dicho Y Regresamos A base Amigos Porque Si no Estaba En problemas Estaba Si estaba En problemas Ahí Ok Mis amigos Presionamos Por acá En esta Torre Aquí Esta Esta One One Voy a Tratar De Hacerle La Kill Uh Activó La Ulti No sé Cómo Activó La Ulti Ahí Amigos Porque Porque Yo Iba Por el Aire Pensé Que Me Llevaba La Kill Ok Pero Bueno Amigos Ok Amigos Voy a Ir Por acá Veo Que Los Enemigos Están Por acá Mis Aliados Tal vez Necesitan Ayuda Así Que Eso Amigos Kill Kill Para mí Eso Nos Llevamos La Kill Ok Veamos Ahora Que Procede Continuamos Y Vamos A ver Si Presionamos En esta Línea Amigos Porque Hay que Tratar De Tumbar Las Máximas Líneas Posibles Ok Es Importante Tumbar Las Líneas Amigos Y Eso Pues Eso Tenemos Que Bueno Tratar De Tomar La Ventaja Y Si Nos Llevamos La Línea Efectivamente Si La Ventaja De Los Rivales Porque Mientras Más Pusemos Más Posibilidades Hay También De Ganar La Partida Amigos Y Veamos A Este Si Le Logramos Hacer Daño Aquí Eso Otra Kill Amigos Ok Mis Amigos Ya Llevamos 8 Kills 2 Muertes Pero 10 Asistencias También Oye Esta Amiga Que Eso Bueno Este Continuamos 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 Y Esta Ode La Poca Vida Estaba Allá Amigos Y Pues Eso Continuamos Cracks De Youtube Y Pues Bueno Regresamos A base Porque Tenía Poca Vida Realmente Poca Vida Ok Bueno Los Amigos Están Luchando Aquí Nosotros Aprovechamos Para Apoyarlos Y Y Eso Pues Amigos Efectivamente Tenemos Ganada La TF Actualmente Y Bueno Veamos Oh Nos Llevamos La Kill Amigos Nos Llevamos La Kill Efectivamente Y Pues Bueno Al parecer Ahorita Todo Bien Amigos Y Tenemos La Ventaja Ah Creí Que Se Iba Para One One Nos Escapamos Aquí Porque Peligroso Amigos Peligroso Peligroso Ok Amigos Todo Bien Hasta Ahora Ok Todo Bien Nice Activamos La Ulti Y Pues Oh Si Nos Llevamos Una Kill Intentamos Retirarnos Efectivamente Lo Lo Logramos Y Mantenemos El Pusheo Aquí Pusheamos Amigos Pusheamos Y Pusheamos Y Creo Que Efectivamente Ganamos La TF Ok La Ganamos Amigos Al Parecer La TF Es Nuestra Y Pues Vamos Con Lorcito Solo Que Poca Vida Tiene El Lorcito Creo Que Bueno No Resistir Mucho O Si Le Bajamos Bastante A La Torre Principal Principal Pero Pero Bueno Amigos No No Se No Lo 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 Hacer de esta Ronda Bueno Hay que Esperar Oh Kill Para Nosotros Bueno Para Nuestro Equipo Veamos Esperamos Aquí Y presionamos, ahora sí Eso, nos llevamos la kill Bueno, apoyé, pero prácticamente el daño es nuestro, amigos Ok, retirado, porque ahora sí no tengo casi vida, amigos Así que, bueno Ah, como este está aquí, mejor Vamos agresivo Y nos llevamos la kill, amigos Let's go Ok, presionamos, amigos Presionamos Y mantenemos el pusheo Porque queremos ganar Y bueno, eso es lo importante, que nos llevemos esta partida Y que vayamos subiendo de estrellas, ok Usamos la ulti acá Y... Ah, tenía revivir, amigos Tenía revivir Bueno Ok, mis amigos Mis amigos se llevaron la kill de los rivales Y esto es GG, amigos GG Ok, nos llevamos la partida, ok Y... Veamos, amigos Veamos, veamos, veamos Ok Y... Quedé... Bueno, apoyé bastante El compinche ideal Fui buen compinche Veamos a ver cómo quedamos Hicimos... Una partida Y... Y... Bronce... Bueno, veo que te ha gustado el video Así que... Gracias por haber visto Te quiero Les quiero Les quiero un montón Y pues... Gracias por el apoyo Y pues... Eso viene siendo el video, amigos Ya arrancamos con todo en esta temporada También Y vamos por más, ok Y pues... A ver hasta dónde llegamos en esta temporada Entonces, amigos Eso es todo Nos vemos en un próximo video Chau, chau